Si hablamos de calendario electoral, marca que el próximo 2 de junio hay elecciones en la provincia de Misiones. Estamos junto a Humberto Giaboni, senador nacional del PRO y candidato gobernador por el PRO en la provincia de Misiones. Humberto, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Buen día. A ver, antes de meternos en la campaña, antes de hablar de las propuestas, el proyecto y las recorridas que hace por la provincia, ¿qué reflexión le dejó el mensaje, la asamblea legislativa inaugurada por el presidente Mauricio Macri? Bueno, el clima de la asamblea legislativa, lamentablemente no lo dimos nosotros, lo dio la oposición y ya nos está marcando cuál va a ser el tenor de esta campaña. Con respecto al mensaje, creo que fue en primer lugar un mensaje muy valiente, pero a la vez nos dejó una visión de corto, largo y mediano plazo, con temas que hacen a la coyuntura, pero que también hacen a proyectos para que la Argentina realmente encare definitivamente su transformación. Como el mismo presidente lo expresó, estamos haciendo crujir viejas estructuras y obviamente esto conlleva este clima que estamos viviendo, pero también a la vez estamos sentando las bases sólidas para emprender un crecimiento sustentable en nuestro país. Ahora, marcó también algunos proyectos que va a discutir el Congreso, por lo menos en el por poco tiempo que va a tener para discutir, porque en un año electoral hay pocas sesiones y principalmente son proyectos vinculados con seguridad. Sí, no solamente con seguridad, planteo también para las economías regionales, para mi provincia, para Misiones, muchas de las obras que se están llevando a cabo hoy tienen que ver con un plan de infraestructura federal y eso realmente es muy importante porque transforma definitivamente la vida de muchas regiones del país. Yo creo que fue un mensaje, como dije, con una visión estratégica, que fue un mensaje valiente y yo en lo particular quedé muy conforme con lo que dijo el presidente. Hubo una reunión en las últimas horas de la Unión Cívica Radical en la provincia de Corrientes. Los gobernadores emitieron un documento donde plantean ponerle punto final, aumento de tarifas, plantean discutir candidaturas. ¿Qué dice el PRO? Bueno, las candidaturas, la discusión a candidaturas siempre está abierta. Nosotros hemos establecido mecanismos para llegar a consenso en la mayoría de los distritos. Yo le diría que hoy el 95% de las provincias ya están en las listas cerradas. En su inmensa mayoría fue por consenso, o sea que la discusión se dio en el seno de la Mesa Nacional de Cambiemos. Con respecto a las otras propuestas que formularon los dirigentes radicales, como el apoyo a las pymes, estamos absolutamente de acuerdo. Creo que el gobierno ha dado muestras de una gran sensibilidad al respecto. Hace 15, 20 días atrás se anunció la rebaja de aportes patronales para muchas de las actividades de las economías regionales. El presidente anunció 100.000 millones de pesos para bajar las tasas que pagan las pequeñas y medianas empresas. Esto va a ser muy importante para dinamizar la actividad. También anunció un aumento del 46% en la Asignación Universal por Hijo. Esto va a tener un impacto directo en el consumo, en el incremento del consumo, que fue otro de los reclamos. Con respecto a las tarifas, esto estaba previsto en el presupuesto, que fue votado hace 60 días como máximo. Por lo tanto, creo que ese era el momento de haber dado la discusión. Creo que hoy cualquier cosa que hagamos al respecto es atentatorio contra las inversiones y además no se expone a muchos reclamos judiciales por parte de las empresas. Ahora, ¿hacía falta que el radicalismo haga hincapié también o marque que sigue perteneciendo a Cambiemos? ¿O se pensó en algún momento, algunos dirigentes lo plantean, la posibilidad de abrirse de Cambiemos? Yo creo que fue muy bueno, porque ratifica la vocación del partido de seguir en el Frente Cambiemos, en la Alianza Cambiemos, y seguramente eso obedeció a que hay algunas voces, yo creo que son muy marginales, pero que hay algunas voces dentro del partido que estaban reclamando una posición distinta. Humberto, ¿cómo está la provincia de Misiones? ¿Qué le dicen los misioneros a la hora que usted está recorriendo y buscando juntar adhesiones para competir por la gobernación? Bueno, dos cosas distintas. Estoy recorriendo la provincia desde el momento que fui electo senador, lo hacemos con reuniones con vecinos a lo largo y a lo ancho de la provincia, habremos hecho unas 20 reuniones en todo el interior el año pasado y la continuamos haciendo este año, justamente voy a estar en El Dorado, que es la tercera ciudad de la provincia, este viernes. Y con respecto a las candidaturas, estamos decidiendo en la mesa de Cambiemos de la provincia, seguramente en los próximos días, cuáles van a ser los candidatos que van a representar a Cambiemos. ¿El punto central que hoy Misiones tendría que cambiar? ¿Tiene que ver con lo económico? ¿Tiene que ver con lo social? Creo que tiene que ver con muchos aspectos de la vida provincial, pero que tiene algunas urgencias. Seguramente las más prioritarias son la energía. El Misiones, la empresa que distribuye la energía eléctrica, que es EMSA, realmente no da respuestas a muchas zonas de la provincia, muy importantes donde se viven a diarios cortes de luz, esto es por falta de inversiones en las líneas de transmisión de 132. También el tema del agua potable, pese a que somos una provincia rodeada por ríos y con una innumerable cantidad de arroyos, en Misiones en muchas zonas, sobre todo en Posadas, en Iguazú, falta agua potable. Y además tenemos varios problemas que tienen que ver con la educación. Misiones en todos los operativos a aprender, ya sea secundario o primario, o lengua, matemática o ciencias sociales, siempre está entre las últimas cuatro provincias en cuanto a los resultados. Esto es una hipoteca a futuras generaciones, que son temas que debemos, más allá de las banderías políticas, resolverlos porque hacen a las cuestiones estructurales de la provincia. Humberto Giaveni, gracias por haber estado en la televisión pública. Gracias a usted.